¿Qué onda, chamacas? Yo creo que esto lo voy a grabar como un vlog, pienso yo. El día de hoy es viernes, chamacas, viernes 7 creo que es. Hermanas, es tiempo de cambiar este cuarto. Me voy a desahogar un ratito con ustedes para que entiendan el contexto. Mi sala, chamacas, siempre es mi estudio. O sea, mi sala es mi, pues sí, mi estudio donde yo grabo, donde yo todo. Y la neta, a veces, por ejemplo, llegan visitas o simplemente quiero estar en la sala y ver la tele y no puedo. Porque o tengo ropa encima de los sillones o están las luces y todo el cotorreo. Entonces, no tengo un espacio así como que yo diga, mi estudio en donde puedo grabar, en donde puedo tener ropa. Porque o si no es aquí en el cuarto, chamacas, o es allá en la sala, siempre tengo ropa. De hecho, vean, de este lado, ahí tengo un rack, chamacas, con ropa. Ya sea de los hauls o ya sea de que estoy grabando outfits, pues porque prácticamente eso es lo que yo decidí hacer en internet y que me gusta. Obviamente me gusta, pero lo que no me gusta es que siempre hay un regadero de ropa por todos lados. O sea, hay un chorro de ropa por toda mi casa. O sea, gracias a Dios, obviamente, hermanas, o sea, no es queja porque hubo una época en la vida en que la Ale chamacas siempre traía la misma ropa. Entonces, agradecida con el patrocinio que le dan a la Ale. Pero neta, hermanas, es una de que no sé en dónde poner ropa. De hecho, mi cama, o sea, hermanas, les voy a enseñar el cochinero para que vean el antes y el después. El punto es que quiero mover el cuarto, hermanas, para poder como hacerme un espacio en donde pueda grabar aquí. O sea, ya si hay más cochinero en el cuarto, pues ni pedo, me explico. Pero tener la sala allá decente, familiar, para que funcione como sala, vaya. Y pues aquí prácticamente el cuarto siempre estoy yo sola, excepto pues por la semana que está el Cristóbal. Entonces dije, voy a tratar de hacer como un spot aquí como para grabar videos chiquitos de outfit. Tal vez los holes sí los continúo grabando allá en la sala. Pero me gustaría como que hacer un spot bonito en una esquina, chamacas. O tal vez de este lado, chamacas, para poder grabarme aquí en la sala. Y aquí quede la ropa allá en el closet. Porque pues, ajá, el cochinero, hermanas. Entonces déjenme les enseño. No me juzguen, por favor. Así es como está ahorita el cuarto, hermanas. Con el rack de ropa. Mi escritorio, que se convirtió en mi vanity. Porque pues, ahí entra la luz bien padre por la ventana. Allá hay el baño que, o sea, hay cosas. Pero como que no está bien ordenado. Ahorita tengo ropa doblada. Ahí en la cama. Y aquí, pero no está acomodado. Todo un caos, chamacas. Y aquí mejor ni les enseño. Pero hay un cochinero. Entonces, allá en el otro buró. Tengo las toallas limpias, dobladas. También. Entonces, ¿Dónde es papá y hermanas? Entonces, como les digo, tengo ganas como de hacerme un spot. Que no estoy segura si lo voy a hacer aquí. O si tal vez lo haga acá en el baño. Como ahí. No sé, hermanas. Estoy pensando en mover la cama para aquella pared. Y quitar acá el buró. Para que quede pegada la pared. Y aquí tener más espacio también. No se sabe, hermanas. No estoy segura. O sea, estoy pensando. Quiero como de que pintar un espacio de la pared. Y poner como cosas verdes, plantitas. Para que se vea bonito. Pero, no sé, hermanas. Ahorita lo que voy a hacer, primeramente. Es que voy a ver de qué forma acomodo el cuarto. Para que haya más espacio. Y me pueda hacer un spot para grabar, chamacas. Pero, en esas, ando esta noche. Ya es noche. O sea, ahorita yo creo que ya son como las ocho y media. Pero, miren. Como ya saben que Rale tiene insomnio. Y es un alma nocturna. Entonces, eso voy a andar ideando por aquí. Por el momento. Y, pues, nada, chamacas. Quería desahogarme. No sé si a ustedes les pasa, hermanas, también. Que de repente les entra loco. Y quieren cambiar todo. Y un despapalle que se hace. Pero es justo y necesario. Aparte que quiero empezar bien el año, chamacas. Ando bien motivada a hacer contenido. Y yo dije, me la voy a llevar tranqui estos días. Para el lunes. Ya empezar con todo. Empezar otra vez a grabar videos. Porque ya me fui bien chorona. En eso de, más que nada en lo de TikTok, chamacas. Más que nada en lo de TikTok. Lo tengo así como medio abandonado. Y, pues, también para empezar ya a hacer videítos también para YouTube. O sea, ya más elaborados. Ya tengo las ideas. Ya tengo todo. No más que necesito tener espacio. Necesito tener como ya acomodado. En donde voy a grabar. Y así. Y, pues, en esas ando, hermanas. Así que ya tengo mucho bla, bla, bla aquí. Ahorita que ya más o menos empiece a mover. Me sigo reportando. Valió madre. Se cayó esto. Oigan, qué coraje. Porque pegó. O sea, se me iba a venir y pegó aquí. Qué coraje. Y ya le hice esa bolladura a la pared. Shinteguas, hermanas. Se nota mucho. Dos triquis, ¿verdad? Ay, no, hermanas. Qué coraje. Pero dejen eso, chamacas. O sea, yo pensé que se me iba a venir encima el mueble. Es que, neta, no pensé que estuviera tan pesado. Porque como lo empecé a empujar, se movió rápido. Y, pues, trae cosas adentro. Entonces, a la bestia, chamacas. No manchen. Qué machine me asusté. Pero vean. Madre, hermanas. Pero vean. Ya les voy a poder grabar mejor, siento yo. Para enseñarle los outfits. Ahí, ¿dónde está el Tobias? Y todavía, sinceramente, no sé cómo va a resultar todo este merequetengue, chamacas. Pero, pues, es lo que llevo. A lo mejor no es el mejor acomodo, chamacas. Pero siento que va a ser más funcional para mí. O sea, para mis necesidades. Tal vez no va a ser como la típica recámara. Que está ahí acomodadita. Y tiene sus dos buros y así. Pero... Va a ser funcional, chamacas. Entonces, esperemos. Esperemos. Si no, pues, lo regreso a como estaba. Pero, pues, ajá. Eso se anda haciendo por acá. Traigo un chorro de calor, hermanos. Y no he hecho cena. Y ya es tarde. Yo creo que voy a ir a comprar cena. Y por agua. Porque no hay agua. Para que cenemos el niño y yo. Y regresar a fregarle. Aquí a este cotorreo. ¿Dónde, hermanas? Por acá ya casi es la una de la mañana. Chamacas. Y, pues, no. No hay mucho avance. En realidad, pues, ya ven que moví el mueble. Vacíe todo el rack que tenía con ropa. Y vean lo que hice. Ya ven que les dije que mis hermanos me regalaron unas luces para los videos. Entonces, las puse aquí. Para que cuando grabe tutoriales de maquillaje aquí. Se vea como, pues, esto. Básicamente. Se oye un chorro de eco, chamacas. Porque, pues, está bastante espacio aquí. Entonces, me está gustando eso. Quiero hacerle como un diseño a esta pared. Medio pintarla para... Hagan de cuenta que aquí donde estoy yo poner el aro de luz para poder escoger como este spot y ahí hacer los outfits. A ver, chamacas. A ver. Yo creo que ya la voy a cortar aquí por el día de hoy. Porque, pues, de todos modos ya no hay mucho que pueda hacer. Tengo la lavadora puesta ahorita. Y, pues, nada. Nomás ya voy a tender lo que es la colcha. Yo creo que voy a encargar una colcha y una alfombra por Shein, chamacas. Como para poner aquí una alfombrita. Que se vea bien. Y para cambiar la colcha también. Para que se vea como, pues, no sé. Más en armonía. Se vea más bonito el cuarto. Y, pues, nada. Es lo que se anda haciendo por acá. Ahí me reporto mañana a ver qué otro avance le hago a esta remodelación. Reacomodo del cuarto. ¿Qué creen? Les dije mentiras. Le estoy siguiendo de todos modos. Todavía ya son las dos de la mañana. Y ya ahorita les voy a enseñar qué hice. Pero ahorita me voy a poner a acomodarlo del vanity. Yo sé que ese mueble, chamacas ahí, se ve mal. O sea, que no está como acorde. Pero para no tener todo este cochinero aquí. Voy a acomodar ahí en ese mueble algunas cosas. Para que no se vea tan desorganizado. Para que no se vea tanta cosa así encima. Y como que se vea más prolijo, más limpio el tiempo que vaya a durar. También, chamacas, pues, ya me cambié. Ya me puse, pillaba. Y me traje la alfombra, chamacas. La alfombra que tenía en la sala. Me la traje para acá. Porque estaba viendo alfombras en internet, chamacas y en Shein. Y iban a tardar un chorro. Y no encontraba de que aquí en la ciudad donde vivo a buen precio. Porque tampoco es como de que, pues, puedo gastar la millonada en remodelar el cuarto. Entonces, miren. Mejor con lo que tengo. Le voy empezando. Estaba pensando en... Ya ven que les dije acomodar esta pared. De hecho, puse primero la alfombra allá. Para ver más o menos cómo es que se miraba. Pero después vi como esto más o menos. Déjenme les enseño. Vean. Después chequé que si me pongo a grabar aquí. Bueno, ya con la cama tendida no se va a ver tan mal. Y aparte siento que las luces LED como que le dan un toque. Entonces, ustedes díganme, hermanas. Miren. Vean, chamacas. Un poquito más abajo. Pero como a esta altura. O... Pero más. Como a esta altura, pero más cerquita. O sea, más para acá. Grabaría ya con la cama tendida. Entonces, pienso que también se ve bien. Porque hagan de cuenta que yo creo que aquí pondría más o menos el tripié. Y pues ya en vertical. Vean. Así. Este es lo que se miraría. Pues aquí es donde me vería yo. Ya cambiándome. Entonces, miren. Pienso que no se ve tan mal. Digo yo. ¿Qué piensan ustedes? Díganme retroalimentación, chamacas. O igual a esta altura también puede ser. Y se miraría bien. Obviamente ya con la cama tendida. Entonces, pues no sé, chamacas. Si me voy a quedar como de este lado. Y después seguirle aquí. No sé. Ayúdenme, chamacas. Ayúdenme. Aquí le quiero hacer como de que una pinturita. Por aquí les voy a poner una foto más o menos de lo que quiero. O así quiero hacerle. Pero no sé. Ponerle plantitas. Aquí unas plantitas colgantes. Le puse ahí por mientras esas cosas. Para ver cómo se verían. Pero pues no sé, chamacas. Estoy en blanco. Ahora sí. Ayúdenme, por favor. Si ustedes también tienen ideas. O si les gusta cómo se ve de este lado. Ya yo creo que ya ahora sí. Me voy a poner a acomodar ahí. Y al ratito les enseño. O si no, ya hasta mañana. Mañana voy a seguir con esto de la remodelación. Y pues nada, chamacas. Ya me he andado dando sueño. Pero sí quiero más o menos ordenar ahí por lo menos. Y dejar el baño pendiente ya para mañana. Para ya seguirle ahora sí. Hermanas. Sigue siendo el mismo video. Bueno, no el mismo video. Sigue siendo la misma secuencia. Son chamacas ya súper tarde. Déjenme les digo. Las cuatro de la mañana. Son las cuatro de la mañana. Y aquí sigo. Pero ya les dije. Me iba a poner a acomodar. Hasta me puse a limpiar las brochas chamacas. Vean. Tenía un chorro sin lavar todas las brochas. Y ahorita ya quedaron súper limpias. Y vean. Así es como quedó al final el espacio. Me quedó todo esto pues libre. Aquí amontoné todo. Vacié bastantes cosas por aquí. Aquí dejé expuestas las paletas. Que son las que más utilizo. Sorry. Ahí tengo una bolsa de basura. Me falta limpiar este pedazo. Pero les quiero enseñar cómo acomodé por aquí. Y aquí tengo otras paletas que ya casi no uso. Estas fueron de las primeras paletas chamacas. Que tuve de gama como pues alta. Que compré en Sephora. Porque era como lo que veía más comercial. Y que en la época estaba como más famosito. Y ya pues después fui experimentando. Pero pues ajá. Ya casi no las utilizo. Aquí tengo las de Colourpop. La de Star Wars. Esta que la usé muchísimo tiempo. Fue como mi favorita. Que de Nudes. Así. Que me sacaba del apuro. Y aquí tengo mis pestañas favoritas. Que son las de Alice Manity Room. Acuérdense. Que tenemos código de descuento. Chamacas. De el 10%. Cuando compren sus pestañas. En Alice. Están preciosas. Acuérdense que ya les había enseñado el look. Entonces pues aquí las tengo. Aquí tengo otras. Esta es una cajita también con pestañas. Y aquí puse como los rubores. Aquí puse los rímer chamacas. De todos los rímer que tengo. Ya no se hace ninguno. Tengo estos tres por el momento. Ya ninguno. O sea. Están todos secos ya. Pero pues bueno. Esto es como de que. Cosas que utilizo seguido. Una cinta que uso para medirme. Estas son como brochitas. Que casi no utilizo. Más bien están nuevas chamacas. Nunca las he utilizado. Q-tips con los que uso como para limpiar el maquillaje. Las cositas para el parpado caído. Aquí las puse. Déjenme guardo aquí. Chamacas. Cosas femeninas. Y eso es lo que tengo en el primer cajón. Y en el de aquí abajo. Tengo más cochinero. Que son como cosas que casi no utilizo. Sprint. Productos que ya tienen muy poquito. Que ya están por acabarse. O que ya casi no utilizo. Por ejemplo. Este musa está nuevo. También tengo productos nuevos. Por ejemplo. Aquí tengo de los regalos que me dio el Chris. Que están nuevos. Que como tengo acá. Entonces pues todavía no utilizo. Mi ferro. Aquí tengo paletas nuevas. También que no he utilizado. Aquí tengo labiales y delineadores chamacas. Que están nuevos. Que están nuevos. Por ejemplo. Ay. Por ejemplo. Aquí tengo el de Luis Torres chamacas. Que no he utilizado. Y no lo uso chamacas. Porque. Porque vean el diseño como está. Y no más por eso. No lo quiero utilizar. Ya sé que estoy loca. Pero díganme ustedes. Si a veces tienen productos nuevos. Que no los quieren utilizar. No más porque están muy bonitos. Por ejemplo. Este labial también. Chamacas. De Jeffree Star. Que hizo en colaboración con Shane. No más una vez lo utilicé chamacas. No más una vez. Porque. No quería que se gastara. Y ya estoy viendo que. O está medio sequito. O no sé qué onda. Que. Que esté sucediendo aquí. Pero pues. Ajá. No sé si soy la única loca. O labiales que ya casi no uso. Pero pues. Así quedó todo chamacas. Y aquí quedó como mi skin care. Cosas que utilizo. Así como más seguido. Y por ejemplo. Los puse en estas cajitas. También chamacas. Para que se ocupa a maquillarme. Las saco. Pero ya cuando me desocupe. Pues miren. Ya. Vengo y las pongo otra vez. Y queda más libre este espacio. Aquí puse. Los bodys que me regalaron ahora en navidad. Ignoren mi cocinero. Y atrás chamacas. Aquí está la paletita también. Que me dio mi papá. Mi paleta de contornos de Luis Torres. Que yo creo que esto es lo que más utilizo. En mis maquillajes. Porque literal con esto me hago los contornos. Y también me estoy haciendo las sombras. Con esta paletita. Acá está ya la paleta. Esta también es una paleta de iluminadores y contornos. Que me regaló mi hermano una navidad. La paletita de Morphe con Jeffree Star. Y la paletita de Jacqueline Hill también. Y aquí también tengo chamacas. Mi paletita favorita de todos los tiempos. En serio chamacas que cuando se me acabe. Si hay disponibles para ese entonces. La voy a volver a comprar. Porque es mi favorita de todos los tiempos. Aquí pueden ver que utilizo más los colores neutros. Pero en serio que pigmentan hermoso, hermoso. Y es la paleta también de Jeffree Star en colaboración con Che. Y pues nada chamacas. Ahora sí ya. Ya me voy a acostar a dormir. Literalmente. Entonces pues nada. Ya mañana que ponga más orden todavía. Les voy a ir dando una actualización de todo este mariquetengue. Pero vean. Se ve lindo. Nice. Igual ya voy a apagar esto chamacas. Ya es súper tarde. Ya ven que les he estado contando que traigo mucho insomnio. Pero hoy sí me pasé de lanza sinceramente. Sí me siento cansada. Entonces pues nada. Ahora sí ya. Nos vemos mañana. Buenos días por acá chamacas. Oigan ya nos amaneció bastante tarde. Obviamente chamacas. Pero voy a atender la cama. Y voy a ir a comprar unas cosas que ocupo para la comida del Santiago. Y también hermanas. Voy a ir a buscar. Así como unas plantitas artificiales para poner ahí. Y pintura acrílica. Voy a comprar pintura de esa acrílica de la papelería. Para ver si me animo a hacerle el mural ahí. Lave esos zapatos. Y como está la calefacción prendida. Los puse ahí para que se sequen más rápido. Y pues eso se anda haciendo por estos lados. Entonces al ratito me reporto. Voy a atender la cama. Voy a atender la cama. Pero ahora sí ver qué tal se ve ya tendida. Vean chamacas. Así es. Ya como se ve. Con la cama medio tendida. Oigan. Es que esta colcha chamacas. Ya está bien gastada. Bien viejita. Y no. No hay forma ya en la que se vea bonita. Sinceramente. Vean aquí ya trae como de que. No sé. El hilacho ahí. Entonces. Pues miren. No es la mejor. Voy a encargar una de Shein. Ya las estuve viendo ayer en la noche. Pero por mientras vamos a dejar esa. O igual tengo otra guardada ahí azul. A lo mejor la pongo también. Pero pues miren. Por mientras. Es lo que hay. Hay que trabajar con lo que se tiene. ¿Verdad? Entonces. Pues nada. Voy a hacer los mandados que les dije. Y ahorita regreso. Ya llegué. Fui a comprar estas plantitas chamacas. Para no poner naturales. Porque miren. Va a ser. Va a ser un pedo. Entonces mejor. Compré de estas. Me salieron en 20 pesos. Son dos tiritas. Están medio pobretonas. La neta. Les faltan ramitas. Pero pues así amontonadas. Siento que no se ve tan mal. Voy a ponerle piedras. Pero le puse esto. Para ver si se miraba bien. Entonces. Pues nada chamacas. Ya fui por pintura acrílica también. Para hacer el dibujito aquí a la pared. No sé qué le voy a hacer. Pero. Vamos a ver. Me voy a poner a buscar una imagen. Para ponerme a hacerlo. No se ve mucho. Pero aquí. Hice más o menos un boceto. Decidí hacerlo como en la parte de abajo. Para que no se sature mucho la pared. Se vea diferente. Pero. Ya depende de cómo vea aquí abajo. Ya veo si le sigo para arriba. O si. La dejo aquí. Aquí está el Tobias chamacas. Polestando como siempre. Y compré varios colores hermanas. Dije ahí. Conforme vaya viendo. Pues. Ya checo. Pero creo que voy a usar colores neutrales. Compré este que es como tono arena. Compré este que es caramelo. Pero lo voy a rebajar. Para que se haga como más neutral. Y un cafecito chamacas. Según yo también compré. Aquí está. Entonces. Los voy a rebajar. Y yo creo que me voy a ir a lo seguro. A lo neutral. Para que. Por ejemplo. Con lo de los outfits. Y todo eso. No. Pues no paque mucho. Todo el merequetén. Que no se vea muy colorido. Entonces. Pues nada. También compré un verde. A ver. No sé. Ahí. Conforme la marcha. Vamos viendo. Me voy a poner. A pintar primero aquí abajo. Y ahí les entero. Pues al final. Así es como quedó. Todavía tengo un cochinero aquí chamacas. Pero ya. Así es como lo voy a dejar. Voy a terminar de recoger este cochinero. Y ya regreso. Para enseñarles ya. A lo último. Cómo quedó ya medio organizado todo. Aquí está el top. Ok hermanas. Son las nueve de la noche. Oficialmente puedo decir que. Ya terminé mi proyecto. De literal. Un día. Empecé ayer. Como a las ocho y media de la noche. Entonces. Esto es lo que pude hacer chamacas. Con lo que tuve. No le invertí. Mucho dinero. Solo fui. Y compré las plantitas. Y las pinturas acrílicas. Que utilicé. Para lo de la pared. Entonces. Eh. No me juzguen. Eh. No es tampoco. El super mega cambio. Pero. Así es como quedó. Tadadad. Eh. Chamacas. Tengo que cambiar esa colcha. Pero. Imagínense una colcha bonita. Ya luego que tenga una colcha bonita. Les enseñaré. Pero. Así es como quedó. Ya. Acomodé por allá también. Y. Principalmente. Este fue el proyecto. Chamacas. Eh. Quedó muy neutral. Pero. Así lo quería. Porque no quiero que llame mucho la atención. Pero. Quiero que se mire lindo para los videos. Entonces. Pues miren. Así quedó. Ya. Le creo que sí les dije. Que atrás de esa cosa. Está una cosa. Atrás de esa cosa. Está una cosa. Alejandra 2021. Está esta base para televisión. Porque aquí. Había una tele antes. Chamacas. Miren. Así lo voy a dejar. Para que no se vea la base. Entonces. Pues nada. Prácticamente. Este fue. El proyecto. Chamacas. Y pues. Que me traje la alfombra. Aquí les voy a grabar. Ya más seguido. Chamacas. Mis outfits. Qué diferencia. Aquí. Chamacas. A cuando estaba. Allá en la esquina. Con una caja. Todo el tiempo. Entonces. Vean. Aquí. Ya. La neta. Se siente. Súper diferente. Me siento. Bien contenta. Hasta. Me siento a gusto. Siento que les voy a poder. Enseñar. Y compartir. Más chamacas. Outfits. Y pues nada. Aquí ya también. Ya quedó. Hermanas. Vacío. Puse. Esas cosas. Estaban. En ese mueblecito. Entonces. Pues. Me las traje para acá. Ya. Aquí ya les enseñé. Cómo es que quedó. Todo. Ahí también ya medio puse orden. Y aquí pues va a quedar. El rack. Para cuando haga los tiktoks. O haga los hauls. Y pues nada. Chamacas. Ya hasta aquí. Voy a despedir el video. De el día de hoy. Ya ahorita. Ya me voy a meter a bañar. Hermanas. Y me voy a ir a la cocina. A cenar con el niño. Porque neta. Que pobrecito. Este fin de semana. Bueno. Hoy es sábado. Todavía nos queda mañana. Pero pobrecito el Santiago. Porque yo he estado metida. Aquí hermanas. En este proyecto. Para empezar el lunes. Con todo. Entonces. Pues nada. Chicas. Espero que. Les haya gustado este video. En lo personal. A mí me gusta ver esos videos. Del antes y después. Creo que fue muy repetitivo. Pero pues neta. Les quise compartir. Paso a paso. Ya saben que la Ale. Aquí siempre les anda queriendo. Compartir. Y pues espero que este video. Les sirva de motivación. A las que lo necesitan. Y muchas gracias. Por siempre estar aquí. Hermanas. Por siempre apoyarme. Ya saben que las quiero muchísimo. Ya la próxima semana. Chamacas. Quiero empezar con la programación normal. De que ya les quiero empezar. A hacer mínimo. Un video elaborado. A la semana. Y pues. Con el vlog. O los vlogs. Que les grabe. En la semana. Pues ahí van a ver. Más videos. Y pues nada. Les quiero mucho. Muchísimas gracias. Por acompañarme. Y nos vemos para un próximo video. Ok. Bye bye. Los quiero mucho. Adiós.